Hola, ¿cómo están? Cristina Quiñones les habla y estaré feliz de acompañarlos en Noche Emprendedores este martes 3 de mayo en Zucca, organizado por Business Nights. En la Noche Emprendedores vamos a hablar un poco sobre instas de emprendimiento, vamos a hablar un poco de las cinco cosas que yo aprendí finalmente para poder hacer empresa. Uno no nace sabiendo, en verdad, esto se hace y se hace cayéndose. Y en verdad creo que hay muchas cosas que uno puede compartir con otros y aprender juntos. Sobre temas de cómo conectar tu audiencia, cómo generar propuestas de valor, cómo llegar con tu idea a más gente y sobre todo cómo hacer que la gente compre tu idea. Para esto no basta un buen producto, hay que parecerlo y sobre todo hay que ser capaz de darle valor a eso que la gente todavía no encontró. Instas de emprendimiento en Business Nights este martes 3 de mayo. Los espero. Gracias. Gracias. Gracias.